Son aproximadamente tres cuadras de la avenida Rocío en la colonia Miramonte que están en mal estado, lo que realmente pone a prueba las habilidades de los automovilistas que a diario pasan por la zona y que tratan de esquivar los baches. Es un atajo que tiene la calle Constitución donde pasan, no se imagina cuántos carros, son miles, entonces debido a eso también la calle se ha deteriorado. Hay gente que tira cocos partidos para medio tapar los baches, pero eso solo dura por un par de días, de ahí volvemos a lo mismo, a los rebotes. Los habitantes aseguran que desde hace varios años las autoridades competentes no brindan un mantenimiento adecuado a las calles y avenidas de la colonia, lo que ha provocado que se formen hoyos de diferentes tamaños también en la avenida B y la calle Toluca Poniente. Estas calles solo de vez en cuando les tiran un poquito de asfalto, pero con las lluvias luego eso se va y los hoyos cada vez van siendo más y más grandes. La Sur Poniente, la avenida Rocío y de ahí para allá es la avenida B, la calle Toluca, las arboledas, todo lo que es la colonia, todito, todo en mal estado. Dicen que esta situación es una bomba de tiempo en el deterioro de sus vehículos, lo que además de afectarle sus bolsillos pone en riesgo la vida de las personas que circulan en el lugar. Bueno, de hecho los amortiguadores, las llantas duran menos y como les repito, es una calle muy transitada y de suma utilidad para nosotros. Los automóviles, los motoristas, por esquivar los baches y uno viene subiendo o va bajando aquí en la calle, peligroso lo golpean a uno porque pasan cerca, cerca de uno. Recuerda que con los baches siempre pasa algo o se explota una llanta o que se yo, alguien que se quiera cruzar a veces por el mismo bache y esta se puede caer. Ellos esperan que sus peticiones sean escuchadas y que las reparaciones de las vías de toda la colonia sean tomadas en cuenta por la Dirección de Obras Municipales para su respectiva intervención. En La Mira, Wendy Valladares para Tele2.